Ya hemos visto cómo listar, cómo insertar, cómo buscar, cómo actualizar datos en la base de datos. Ahora, la tarea final que se necesita, también prácticamente en todas las ocasiones, es cómo borrar datos de una base de datos. Para eliminar filas de la tabla de la base de datos usamos el comando delete dsql. Este programa que ves aquí borra un producto con el id que especifique el usuario. Observa cómo toda esta primera parte es exactamente la misma que usamos en otros casos para pedir que escriba una id, buscar y si no se encuentra, un print diciendo que no se ha encontrado si se encuentra. En esta primera parte, en el else, imprimimos la información. A partir de ahí, usamos input para almacenar una información que debe darnos el usuario, que es sí o no, en la cual le pedimos que nos confirme. ¿Estás seguro realmente que quieres borrar este archivo por si acaso? Si es sí, entonces hacemos que se ejecute. En anterioridad, una vez más, el método de ejecute, el objeto cursor, delete from products, donde id es la que se nos haya pasado, que tenemos, recuerda, en la variable p. Una vez que se lleva a cabo la eliminación, un print, una vez más usamos commit, que recuerda que es el que va a permitir que el cambio se almacene en la base de datos. En este caso, la eliminación. Vamos a ejecutar el código y como vemos nos pide la id de un producto, recuerda que ahora es para eliminarlo. Vamos a poner uno que existe, por ejemplo 102, que observa cómo nos devuelve la información del producto y nos pregunta, confirma que quieres borrar ese registro. Si escribimos sí, observa cómo aquí indica ahora que el producto con id 102 ha sido borrado. Si volvemos a ejecutar el script y le decimos ahora que nos muestre la información del 102, nos devuelve que no se ha encontrado porque ese producto ya no existe. Ha sido eliminado. Bueno, pues con esto hemos visto el código Python que necesitamos para poder llevar a cabo acción script, una base de datos. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicarlo en la interface, que es lo que estamos haciendo en este curso de interface gráficas con Python. Es la última parte del curso.